Queremos que ustedes sean testigos de la vida que hay detrás de esos maestros. Con unos criterios bien interesantes, pues la universidad ha escogido a siete maestros, el número siete tiene un significado fuerte, importante. Hay una canción vallenata en Colombia que dice siete son los pecados capitales, pero el siete es el número perfecto, siete son las maravillas del mundo y bueno, de cierta manera con ese número siete queremos decir, aquí está toda la universidad representada de nuestros grandes maestros. Vamos a conocerlos, vamos a compartir entre ellos y vamos a recibir a nuestra primera maestra, a Monserrat, recibámosla con un aplauso. Yo tengo aquí las excelencias de Monserrat escritas, pero si me pongo a hacer eso no tiene sentido. Conozcamos a Monserrat, a ese rostro humano y lazayista que nos acompaña aquí en la institución. Monserrat, bienvenida, cuéntanos a todos nosotros quién eres tú. Bueno, primero agradezco su atención, su tiempo, yo soy artista plástica, trabajo con Liverpool ya desde hace siete años en obras de arte y con librerías Gandhi, es mi pasión, amo pintar y esto me lleva, porque esa es mi expresión, pero mi esencia es el desarrollo, la evolución en el hombre, la trascendencia de la persona y de cómo se va construyendo día a día, porque es toda la voluntad. Es como dice José Ortega y Gasset, es un quehacer a través de la libertad, del ejercicio de la libertad, como el más alto privilegio y con la imaginación. Entonces, esas son mis dos herramientas que yo llevo al aula y me fascina, de verdad, participar con la coordinación de Impulso Vida Estudiantil, muy orgullosamente, acompañante un perfil lazayista tan importante y trascendental hacia los chicos, hacia los muchachos, porque estamos justo como decía el primer ponente, Jürgen, dándoles esas habilidades, esos conocimientos de ser, de esa formación integral como personas, damos comunicación asertiva, damos esas herramientas y habilidades para desarrollo en su persona, en su vocación, en la construcción de un talento. Entonces, de mi parte es mucho amor, es una convicción estar con ustedes, ser parte de esta familia lazayista, comparto de forma muy personal, individual, desde mi familia a Lazaye, yo no me gradué en Lazaye, pero mi familia, en específico mi padre, siempre me habló de Lazaye, no tuve la oportunidad, él sí tuvo la oportunidad de estar aquí y yo regreso en ese honor, porque curiosamente les cuento algo interesante, cuando entré a trabajar aquí a la Universidad Lazaye, mi número de empleado es la fecha de nacimiento de mi padre, es interesante que me haya tocado, pero estoy desde ese compromiso humano, esa convicción constante de llegar a alguien y apoyarlo, apoyarlo en descubrir esa riqueza interior como nos mencionan, San Juan Bautista de Lazaye en ese acompañamiento. Bienvenida Montserrat, una artista plástica con sensibilidad estética, que logra proyectar esa sensibilidad estética en el tema de acompañamiento a los estudiantes, y todo este tema del riesgo, que bonito lo que haces. Muchas gracias. Bien, diría Laura que pase el siguiente, nuestro siguiente invitado es Jacinto, bienvenido Jacinto. Y recibámoslo con un aplauso. Jacinto, ¿quién eres? Muchas gracias, antes que nada, gracias a todos ustedes porque me han aceptado aquí. ¿Quién soy? Pues primero mis padres vinieron de la lejana China, de un lugar llamado, que ahorita ya no se llama así, se llamaba Cantón, mi madre vino en 1927, mi padre en 1937. mi padre se casó con mi madre y un mes después salió de Polizón, pidió a Bentón y llegó a la ciudad de San Francisco. En San Francisco quería quedarse, pero no se quedó allí porque lo encuartelaron, porque dijeron que estaba con peligro de fiebre amarilla, a lo mejor me la contagió, pero no te preocupes, aquí estoy. Bueno, pues entonces en 1945 nací yo, empecé aquí a hacer mis primeros balbuceos, ¿por qué? porque yo no quería estar dentro de los problemas de la segunda verga mundial, ni mucho menos. Y entonces nací, exactamente después de la bomba de Hiroshima, en el mes de agosto. Bueno, después de ello ya empecé a estudiar, etcétera, todo lo que se acostumbra, ¿no? Pero me atrajo una cosa muy importante que me dejó precisamente un maestro, me dijo, si tú recibes un ovillo de oro, también lo debes repartir. El ovillo de oro para mí es una bendición que tengo que compartir con los demás, y cada conocimiento para mí es una bendición, y ese conocimiento lo debo repartir a los demás. 1968 ingresé en la Universidad Lasalle, 1964 empecé a dar clases, y estoy aquí todavía, dando lata a mis alumnos, haciéndome amigo de ellos, claro, pero muy contento y muy feliz de hacerlo. Muchas gracias. No vamos a averiguarle la edad, Jacinto, pero él lleva 48 años en la universidad, y tiene una cosa muy bonita, él es ingeniero y tiene una empresa de sonido, todos, absolutamente todos sus empleados son egresados de la Universidad de Lasalle, y él favorece que los estudiantes de ingeniería hagan sus prácticas en su empresa. Eso es un corazón lazayista, felicitaciones Jacinto. Muchas gracias, muchas gracias, así es. Bueno, ahora tengo el gusto de recibir a Susana Ulloa, Susana bienvenida. Ansiosos de saber todos quién eres. Primero, muchas gracias por considerarme y pensar que mi historia puede proveer algo a alguien más. Contando algo muy sencillo, y yo creo que soy maestra desde que tenía 5 años, porque dije yo quiero ser maestra y mis primeros alumnos fueron mis muñecos de peluche. Entonces, sí, pero no cualquier maestra, yo quería ser maestra de algo de laboratorio, eventualmente estudié ingeniería química, y ahí fue donde conocí a una persona que es muy importante en mi vida, es mi esposo, y es el primer lazayista con el que tengo contacto, porque él llega ahí a una facultad de química a estudiar una maestría, él había sido de toda la carrera desde el preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y licenciatura, estudio aquí. Entonces, es una persona muy honesta y tenía ciertos valores que a mí realmente me gustaban mucho, y él comentaba cómo había sido su paso a través de la preparatoria, quiénes habían sido los titulares, para mí era algo nuevo, el personaje de titular en la escuela, que se hacía cargo de ellos, los acompañaba durante todo su largo camino, incluso en la licenciatura, varios maestros que son sus héroes, porque eventualmente lo ayudaron a elegir un buen camino, con todas las habilidades que él tenía, incluso le ayudaron a decidir la carrera, eventualmente, digo no, eso lo admiraba yo de la institución, no tuve yo oportunidad de llegar aquí hasta que un día lo estuvieron buscando a él, yo estaba estudiando el doctorado y lo buscaron para que viniera a dar alguna clase, entonces le dije, él no puede porque está muy ocupado, pero yo puedo ir. Entonces eventualmente fue como llegué yo a la institución y empecé con clases de química en quinto y eventualmente dando clases en sexto y estoy acompañando a los alumnos en todo momento, incluso en esa fotografía, algo que jamás en la vida creí que yo iba a hacer, se los juro. subirme a esa canoa y estar con los alumnos y hacer, realmente era algo imposible para mí, pero los alumnos llenan mucho esa parte de que hacen, logran que a veces hagamos cosas que creemos imposibles. Muchas gracias Susana. La que le iba corriendo el puesto al esposo, ¿no? Sí. Yo les decía ahorita en la presentación que en la Salle somos todos, cuando les mostraba esa imagen y la prepa también en la Salle, y pues aquí está Susana como parte de esa totalidad que es la universidad junto con la prepa y una maestra muy comprometida que ya no trabaja con osos de peluche, sino que trabaja con seres humanos y la destaca mucho por su cercanía con los estudiantes. Tiene una cosa muy interesante Susana y es que ella logra combinar acercamiento con exigencia y estricticidad, logra una sana combinación que le aporta mucho al desarrollo de estos muchachos. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, todos ansiosos de conocer a David Sermantes, bienvenido David. ¿Quién eres David? Pues antes que nada buenos días a todos, agradezco mucho la invitación a este foro. Y bueno, yo empecé mi contacto con el asallismo por mi hermana, mi hermana Luisa es egresada de la Escuela de Química, y bueno es alguien que admiro muchísimo y que bueno es una investigadora importante, y siempre me llamó hacia el asallismo y a partir de ahí digo, con todo respeto la química no es lo mío, entonces me llamaba mucho la atención cuando uno sale de la preparatoria y que empieza a, bueno yo quería dedicarme a medicina y empieza a ver qué opciones tenía, vine aquí a la feria de carreras y vi el programa y vi los representantes de la Facultad Mexicana de Medicina y bueno me enamoré, me enamoré del programa, me enamoré de la dirección, me enamoré de todo. Y cuando yo empecé a estudiar la carrera de medicina en la facultad, obviamente los primeros semestres son muy duros, los siguientes son más duros y así toda la carrera y sigue siendo. Una de mis maestras de genética, justamente yo soy genetista, una especialidad bastante extraña, me llamó mucho y me dijo, bueno por qué no empezamos a hacer cosas, por qué no empezamos a hacer proyectos de investigación y bueno la doctora Ariadna González del Ángel, que de hecho sigue dando clases en la facultad y que es orgullosamente la sellista, me inculcó mucho este amor por la facultad. A partir de ahí, bueno cuando terminé la carrera e hice la especialidad de genética médica en el Instituto Nacional de Pediatría justo donde estaba la doctora, una de las cosas que siempre te queda y que es algo que bueno justo cuando la historia de Jacinto pasa, los médicos lasallistas también somos muy de llamarnos a nosotros y vemos complejos hospitalarios llenos de médicos egresados de la facultad y curiosamente cuando tú vas a una rotación, es de ah, son de la Salle, vénganse, vamos a ver una clase, vamos a ver pacientes, vamos a ver cosas. Y algo que siempre me enamoró era regresar a mi facultad a poder aprender y enseñar mi materia y afortunadamente, actualmente pues soy profesor de genética y medicina genómica en la facultad, ya llevo un par de años dando la materia y estoy muy agradecido. Y algo que bueno me llena y me gusta mucho es pues la convivencia con los alumnos, creo que esto que nos inculcan del llamado entre nosotros mismos y de decir bueno, una identificación, un algo que queda en nuestra piel, en nuestro corazón de ser lasallista, pasa de generación en generación y a mí me gusta mucho el poder convivir con ellos, como también decía Susana, a veces llegas a hacer cosas que no pensabas hacer, gracias a que ellos te llevan a un límite mayor y eso siempre es muy gratificante. Bienvenido. Bien David, felicidades. De las carreras difíciles para enseñar y para aprender es el tema de la medicina, y es por aquí está Jenny, donde quienes a veces todos necesitan, pero yo diría que con una especial atención, el tema pedagógico en los médicos, por la exigencia, es decir, no pueden darse margen para errores porque estamos hablando de la vida humana. Entonces, el tema pedagógico para los médicos es muy fuerte y muy serio, y el hecho de que sea un joven, genetista, hay una de las razones por las cuales tú estás acá, y es que los estudiantes lo buscan, es un maestro de medicina cercano a los estudiantes, lo buscan no solamente para temas genéticos o técnicos, sino que lo buscan también porque ven en una persona que les puede ayudar en su proyecto de vida, y eso lo hace pues obviamente un maestro lazayista. Muy bien David. Bueno, tenemos médico aquí por si le pasa alguna cosa a alguno de los que estamos, esperamos que no tengas que… Bueno, bienvenida Begoña, vamos a darle la bienvenida. Adelante. Gracias. Pues buenos días, muchas gracias por la invitación, por estar acá. Y mi nombre es Begoña Gómez, yo estudié filosofía aquí hace 30 años, y después regresé a hacer otros estudios de maestría también aquí, es una universidad a la que regreso comúnmente. Entré a trabajar hace 30 años en una secundaria oficial, pero no porque yo sintiera que fuera mi vocación. En realidad me defino como una persona tímida, miedosa, y lo hice como reto, como superarme, para mí misma. Lo hice pues yo tenía la idea de que iba a estar ahí medio año o no sé, y la verdad es que me encantó, amo trabajar con los chavos, ahora trabajo también aquí en la universidad y creo que a ellos les gusta, es algo que yo no cambiaría por nada, o sea, amo mi trabajo, nunca sentí que fuera mi vocación, pero ahora sé que es mi vocación. Bueno, felicidades, bienvenida. Gracias. Para fortuna los hermanos que están acá porque no conocen mi parte personal, me dicen que si yo soy hermano de la Salle, no, tengo el corazón y el espíritu de la Salle, pero pues no soy de la comunidad, pero eso me ha ocurrido a veces en la universidad, y por qué le pasa a uno eso, porque uno va incorporando el espíritu, cuando uno lleva muchos años uno se va metiendo como que comienza uno a respirar lasallistamente. Yo creo que eso es lo que ocurre con María Begoña, toda su trayectoria al lado de la Salle, trabajando con lasallistas, formándose con lasallistas y pues no es menor que sea una egresada lasallista que trabaja con lasallistas. Y es una cosa muy interesante, en algo que tiene que ver con lo que nos reta a nosotros como formadores lasallistas, que es la formación en ética y en valores. Y tú tienes ahí un aporte muy importante para la formación de estas nuevas generaciones. Felicitaciones Begoña. Bueno y estamos ansiosos de conocer a José Carlson, bienvenido. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre completo es José Carlson Torres Martínez, de profesión, soy ingeniero civil, de vocación, desde pequeño quería ser maestro, yo creo que en la infancia, sean nuestros primeros héroes, aparte de los papás, pues es el maestro, lo admira uno mucho. La profesión, pues como ingeniero es una parte muy cuadrada, muy exacta y en determinado momento, pues yo me autodomino muy exigente, o sea soy muy exigente conmigo y ahí tuve la suerte de que en la carrera tuve bastantes maestros muy exigentes. Así pensé que era la vida y la vida es de mucha exigencia, mucha responsabilidad y compromiso. Como empecé aquí, tuve el primer contacto en la Universidad de La Salle, en aquel entonces, hace 20 años, tengo un hijo que estudió aquí la preparatoria y después estudió la carrera de ingeniero civil. y un día en casa, con los alimentos, digo, hijo ¿cómo te fue en este semestre que estás empezando? Me dice, papá vamos bien, pero si tú nos puedes ayudar, ¿a qué ayudar a qué? Dice, es que falta un maestro de sistemas de construcción, uno, y tú tienes experiencia, ¿por qué no nos das tú la clase? Dije, bueno mira, la verdad, déjame ver si yo cumplo con el perfil del maestro lazayista. Me imagino que el perfil del maestro lazayista es muy especial, no es cualquier maestro, hay muchas cosas que debe tener un maestro, pero va, órale, preséntame con el director o con el jefe de carrera, suertemente el director, cuando yo ingresé a la Facultad de Ingeniería estaba el ingeniero del mundo, ahora volvemos a tener al ingeniero del mundo como jefe, como director de la facultad. Entonces, mi hijo fue el contacto para que yo llegase aquí a la Universidad de la SAI, y le dije a mi hijo, bueno, órale, un semestre como quiera que sea, se pasa muy rápido. Y ese semestre ya llevan 19 años, entonces como que ya me encariñé, ya me gustó, y en determinado momento tuve la suerte también de que hace seis años, en la Facultad de Arquitectura en Famadí, me admitieron, me aceptaron, me invitaron. O sea, estoy muy agradecido con la SAI, porque se me cumplieron mis dos deseos. Primero, yo quería ser ingeniero, perdón, primero yo quería ser arquitecto de vocación, y mi padre que es ingeniero y se dedica a instalaciones eléctricas, me decían, no, mira, mejor métete de ingeniero civil. Por azar es del destino, yo quería ser arquitecto y pues me enfoqué y me inscribí en ingeniería civil. Ahorita ya al final de la carrera, ya la carrera de ingeniería civil, ya casi no el ejerzo, solamente me dedico a asesorías por cuestiones de dos eventos importantes en mi vida, de salud. Pero gracias a Dios, a lo mejor ya entendí, después de esos eventos, pues hablé y le pedí al Señor que me dijera, me invitara, que me dijera, dónde quieres estar o para qué, me has dado la nueva oportunidad, dos oportunidades me has dado en la vida de seguir aquí. Y creo que mi vocación es ser profesor, creo que estoy muy agradecido con la SAI, que me está cumpliendo mi deseo de vocación de ser maestro desde chiquito, pues ahora soy maestro, profesor. Y le agradezco mucho a la SAI esa oportunidad de dar y aprender y convivir con los muchachos. O sea, una de las partes importantes es darles acompañamiento a los muchachos. A mí cuando me dicen que si les ayudo a dirigir su tesis, le dije, bueno, tú la vas a hacer, yo no la voy a hacer, tú nomás sigue lo que tú quieras desarrollar y yo te voy guiando. Esos trabajos, pues me han invitado y yo el último proyecto que se acaba de realizar aquí en colaboración y apoyo de la SAI es la cuestión de una industria de cal para los hermanos del Valle de Mezquital en Hidalgo. Bueno, uno tuvo la suerte de vivir en esta comunidad, pero hay hermanos mexicanos que prácticamente están en la miseria y con ese proyecto de cal, pues van a salir beneficiados muchos hermanos mexicanos ahí en Valle de Mezquital. Ese proyecto de la cal, cuando los tres alumnos de ingeniería me dijeron, ingeniero como ven, nos apoya, nos dirige, pues órale, nomás tengase ustedes fe y adelante. Ustedes son los que van a hacer la chamba, yo con gusto los voy orientando y vamos asesorando para seguir adelante. Y así fue como ese proyecto de la cal, salió. Y ahorita hay otro proyecto que algunos alumnos de ingeniería es para el internado guadalupano, es un aprovechamiento de agua pluvial para que cuando menos se ahorre mucha agua. Gracias a las autoridades de la SAI por la invitación y muchas gracias a todos. Bueno, bienvenido José. Un ingeniero que comenzó haciéndole un favor al hijo para suplir una plaza y resulta descubriendo que su vocación y su vida termina como maestro. Pero además una de las características por la que tú estás acá es que tiene muy claro que tú vas más allá del salón de clases. Eso último que estabas diciendo de que vinculas a los estudiantes, estás con ellos, los acompañas, es de un maestro comprometido. Felicidades, muy bien. Gracias, gracias. Y vamos a recibir a Juan Federico, bienvenido Juan Federico. Muy buenos días, mi nombre es Juan Federico Arriola. Yo soy egresado de colegios lazayistas, estudié en el Colegio Cristóbal Colón, primer año en Sadi Carnot y luego en Lomas Verdes. Primaria secundaria, luego vine a estudiar aquí en la preparatoria y después realicé la carrera de licenciado en derecho en esta misma universidad. Fui profesor de licenciatura durante 21 años y ahora soy profesor de la maestría por invitación de mi ex alumno, muy estimado José María Aramburu. Pero este auditorio me trae magníficos recuerdos. Aquí he presentado varios libros, aquí estuve en varios concursos de oratoria, aquí fue la graduación de preparatoria y de la carrera. Y si me preguntaran cuáles han sido mis años más felices desde kindergarten hasta los estudios de posgrado. Diría sin duda que la prepa, y de la prepa me quedaría con tercer año de prepa. Tuve excelentes maestros y excelentes condiscípulos, de todos ellos aprendí mucho. Fue una época de gran formación en todos los sentidos. El día que me gradué de preparatoriano, vine con mi señora madre, estaba sentado en la segunda sección y el maestro de ceremonias nombró a los alumnos que no habían reprobado una sola materia, pasaron 99 y mi madre estaba muy seria porque mi desempeño había sido regular, había reprobado algunas materias y mis amigos, todos mis amigos estaban entre esos 99. Yo le prometí a mi madre que pude haber sido el número 100 y que me comprometí a estudiar a fondo. Para la carrera y así lo hice, obtuve mención honorífica, tuve muy buenos maestros. Quizá uno de los mejores en la carrera fue el hermano Rafael Martínez Cervantes, queridísimo maestro. Yo lo conocí cuando estaba en primer semestre y lo fui a ver a su salón y le dije, usted será mi maestro y usted será mi director de tesis. Y cuatro años después fue mi maestro, fue mi director de tesis y fue el presidente de mi sínodo. Recuerdo con gran alegría tercer año de preparatoria, tuve maestros extraordinarios como Gabriel Bretón, Fernando Martínez Luna, egresados de colegios lazayistas y Fernando de filosofía. Tuve tres hermanos lazayistas como profesores, el entonces rector Leonel Cervantes, que me dio historia de la cultura, César Rangel, que era vicerrector en ese entonces, sociología y el hermano Jorge Campos, literatura mexicana. Tuve problemas serios en una materia que fue física y el hermano Lucio Táser me salvó, porque tenía 5.8, si no pasaba física no podía inscribirme a tercero de preparatoria y Lucio habló con el profesor de física delante y me dijo, mira Riola, no va a estudiar física nunca más, dale chance, ya, subía 6, subía 6. Por eso estudió derecho. Exactamente, por eso estudié derecho, la física no se me da. Y mis años como profesor aquí en la SAIE han sido también muy gratos, he tenido excelentes alumnos, es muy grato reencontrarme con exalumnos en diversos foros, cuando fui litigando, cuando tuve mi despacho, pues me encontraba muchos exalumnos y alumnos en juzgados civiles y juzgados penales, me los he encontrado en diversas partes, me encontré una exalumna en aduanas una vez en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en fin. Ha sido muy grato también, por ejemplo, recuerdo con cariño al capitán Valle, que fue mi profesor de oratoria, que él nos enseñaba, pues el fin de la oratoria es persuadir, entonces él nos decía, a ver, hablen de lo que no están convencidos. Hace un día me preguntó, usted qué equipo le vale, yo le voy a las chivas del Guadalajara. Bueno, a ver, convénzanos de que la América es el mejor equipo. Y yo, no está, es imposible, el equipo más odioso que hay en este país. Y bueno, pues sí, era necesario, evidentemente, persuadir a los demás. He recibido muy diferentes apoyos, en el año 2000 el hermano Lucio Taser, me apoyó para asistir a un, como conferencista en Madrid. Y la verdad es que recuerdo con mucho cariño los apoyos que he recibido de esta universidad, la formación, en preparatoria me enseñaron a citar citas hemerográficas, bibliográficas. Y luego ya en la carrera, que había mucha exigencia en investigación, teníamos que hacer una tecina en segundo semestre, otra en cuarto semestre, otra en sexto semestre, otra en octavo semestre. Y eso me ayudó mucho, como investigador nacional del que soy desde el año 2006. He elaborado cinco tesis, y la verdad es que eso ha sido de enorme formación, también tengo mucha gratitud, lo debo decir, con la Universidad Panamericana, y la Universidad Iberoamericana, donde me doctoré en Derecho y en Filosofía. Pero mi formación lasallista ha sido el gran cimiento para mi desarrollo profesional. Así es que una vez más quiero dar gracias a los hermanos de lasalle. Yo me encomiendo diariamente a San Juan Matías Talasalle, santo patrono a los maestros. Mi vocación fundamental es enseñar, y con mis alumnos aprendo mucho, porque la moderna pedagogía enseña que todos somos educandos. Entonces he aprendido de mis alumnos, de mis profesores, de los medios de comunicación social, de los libros, en fin, una formación que requerimos todos los ciudadanos. Hoy que vivimos en una crisis moral, una crisis educativa, pues debemos reflexionar sobre el papel de las universidades en la formación de las personas que toman decisiones políticas y económicas de gran trascendencia. Yo en lo particular estoy muy inconforme con la situación del país, rechazo completamente la corrupción, que considero que es una grave falta de educación, y creo que la Universidad de lasalle tiene que impulsar más cuadros de formación, no solamente técnicamente bien preparados, sino que moralmente sean responsables y que sean verdaderos patriotas, indivisa manentes. Muy bien, muchas gracias. Pues respira lasalle por todos lados, es evidente y esos años que fueron los más felices de su vida en lasalle, es lo que un maestro como Juan Federico trata de hacer con sus estudiantes de derecho. Bueno, entonces muchísimas gracias, terminamos el evento, no mentiras. Tienen la palabra, ya tuvimos un primer acercamiento a eso que decíamos, el rostro, los rastros del maestro, del maestro lazayista, personas que vibran por lo que hacen y que han construido lo que son. Bueno, pero no hemos olvidado el objetivo del evento y es que haya un acercamiento, no significa que no lo haya, un mayor acercamiento entre la parte administrativa y directiva, junto con la parte docente. Un grupo de maestros con una historia de vida y un grupo de administrativos con una historia de vida, historias de vida que se juntan, que se entrelazan para construir una misión. Bueno, ¿qué quisieran decirles ustedes a ellos? Miren, están todos calladitos y calladitas, porque quieren escuchar ustedes qué les quieren decir a ellos con esa relación que debe haber entre la administración y la docencia. ¿Quién quiere arrancar? Bueno, pues en primer lugar reconocer que su labor es sumamente compleja, es muy, muy difícil su trabajo, muy difícil porque trabajan con alumnos, con docentes, con secretarios, bueno, con todo mundo. Entonces, lo que ellos hacen es muy importante y entonces, para mí en primer lugar, reconocer ese trabajo que hacen y ese esfuerzo diario. Yo la verdad es que todas las personas con las que me topo aquí en la universidad, todos los directivos, son personas sumamente cordiales y amables. Yo creo que lo que me quedaría a mí es intentar responder, cumplir con mis obligaciones, en tiempo y forma, ser responsable y lo mismo, un trato cordial, amable. Yo, mis respetos, conozco gente que trabaja súper bien aquí en la universidad y estoy fascinada por ello. Yo creo que eso sería lo primero, el reconocimiento de su labor. Muy bien. Muchas gracias, Begoña. ¿Quién más? Jacinto. Gracias. Bueno, yo creo que ambas partes, la parte administrativa y la parte docente, están totalmente asociadas. Ciertamente, como lo decían los conferencistas anteriores, hay una vinculación muy estrecha en ello. Y por lo tanto, yo creo que lo muy importante es que aprendamos todos a escuchar. A escuchar a los administrativos, a los docentes, a cualquier persona que se acerque a nosotros. Porque lo más importante en esto es que exista una participación de todos en la educación de nuestros muchachos. A mí me parece tan importante la parte administrativa, yo soy administrador definitivamente en mi empresa, y es tan importante que sin la administración todo salió un fracaso. Y es un fracaso tan grande que todo se puede echar a perder si no hay parte administrativa. Es apoyo obviamente a la parte docente, pero también la parte docente debe apoyar a la parte administrativa. Es muy importante eso, ¿por qué? Porque debemos estar integrados hacia un mismo objetivo. Y ese es mi parecer por el momento, en este comentario quiero dejarles. Muchas gracias Jacinto. ¿Quién más? Sí, Susana. Perdón. Siguiendo su plática sobre que usted es administrador y que dirige su propia empresa, realmente la parte administrativa tiene una parte muy importante que es el recurso humano, que es con el que trabaja, y esta parte está completamente vinculada a nuestra labor. Siempre digo como comentario, eventualmente después de ingeniería química estudié administración de empresas, porque mi papá tenía una empresa, y teníamos personal a nuestro cargo, y es realmente la parte administrativa la que hace que todo camine bien, porque hay mucha organización, como mostraba el proceso administrativo hace rato en la pantalla, planeación, organización, y todo eso conjunto hace que las cosas caminen. Nuestra labor como docentes tenemos que hacerla así, como dice el profesor José, con rigor para nuestros alumnos, rigor para nosotros, y esa parte del rigor también se encuentra en esa parte administrativa muy claro. Entonces, también creo que debemos de trabajar siempre juntos, y al trabajar juntos vamos a lograr lo que queremos con nuestros alumnos. Muchas gracias, Susana. José. Bueno, mis palabras para el personal de administrativo, es primero como dijo Montserrat, es de mucho respeto, mucho respeto porque como tú dijiste Guillermo en tu presentación, vamos, la educación se inicia, se inicia en donde? En una asociación, esa asociación, nosotros como docentes, como profesores, no podemos hacer nuestra labor si llegamos y no está el lugar adecuado, si en determinado momento no contamos con las facilidades del equipo, si no sabemos en determinado momento cómo yo voy a poder dar mi cátedra, cómo dar la clase, si la cuestión de la administración no nos ha asignado un salón, con un aula acorde a la cantidad o a los trabajos que se van a desarrollar por los alumnos. Creo que es una asociación ganar, ganar, donde sin el administrativo creo que el docente no brillaría, porque el que da la cara a los alumnos es el docente, pero atrás del docente viene toda la estructura administrativa que es el que nos puso en ese momento y en determinado momento nosotros debemos cumplir, transmitir esa responsabilidad porque los administrativos nos eligieron, como dice ahí, maestro, el mejor, ellos eligieron al mejor y te ponemos aquí porque tú eres el responsable de ayudar, guiar y acompañar a los estudiantes. Creo que mis respetos para todos los administrativos. Muchas gracias José. Te escuchamos Monserrat. Sí, solo rescatar la parte humana que compartimos ustedes nosotros y ¿cuál es el sentido del porqué estás donde estás? De cada día levantarte con ese ánimo y que ante la adversidad, porque todos estamos haciendo la vida, todos estamos buscando ese desarrollo personal integral, pero rescatar la parte del ser, el regresarte a esa chispa personal, a ese ánimo, esa fe, esa espiritualidad que te hace levantarte, que te hace ir y pararte enfrente de ti mismo en principio y después tener el privilegio de compartirlo con los demás porque la autorrealización no está si no es cuando das al otro. Entonces desde su parte administrativa, por supuesto rescato ese reconocimiento que comparto con José y con Begoña, pero solo que cuando hay un problema, una situación que supongo y sé que viven, porque también comparto con Jacinto, esa parte administrativa cuando tienes un negocio o una parte emprendedora, es mi caso, no puedes dejar de lado toda esa planeación, organización, control, logística, publicidad, promoción, toda esa ejecución es muy sutil y debe de estar puntual, debe de estar la parte contable, financiera, debe de estar ahí. Pero que te impulsa a levantarte, a darle el sentido de que eso tenga fuerza, creo que está en el hacer lo que te apasiona, ser tú mismo y creo que eso lo comparto y que es un vínculo que está desde un docente, desde una persona, el ser humano. Muchas gracias, Montserrat. Federico. Yo aprendí en Orsala Salle el espíritu de servicio y a veces las comparaciones son odiosas, pero son necesarias. En mi experiencia como litigante hace años en materia penal, yo creo que los baños más horribles que he visitado son los de las agencias del Ministerio Público y en la Universidad de la Salle hay un, me consta como alumno y después como profesor, un espíritu de servicio en todos los sentidos, que los baños estén limpios, que los cheques salgan a tiempo, que el cardex de los alumnos esté bien, que las decisiones de las autoridades sean las más adecuadas. Sí, efectivamente hay un trabajo que no se ve, que llegamos a clase y el salón está limpio, hay una persona que pasó antes y eso no lo vemos y a veces no lo agradecemos, pero debemos aquilatarlo porque es una realidad, que digamos hay una infraestructura administrativa que permite que haya excelencia académica. Yo no puedo concebir la excelencia académica si no hay detrás un trabajo de excelencia administrativa y eso lo aprendí aquí en la Universidad de la Salle desde mis tiempos de preparatoriano, por ejemplo en este auditorio bellísimo donde muchas veces vimos películas cuando había cine club, las butacas siempre limpias, el auditorio perfectamente con muy buen mantenimiento y eso creo que debemos también imbuirlo en los alumnos de que valoren que las instalaciones están en muy buenas condiciones, que hay mucho trabajo humano por medio y eso yo siempre lo he valorado en esta universidad. Muchas gracias Federico. David. Sí, bueno, realmente todo lo que se ha mencionado es fundamental. Lo bueno de hablar de último, eso estoy de acuerdo con todos. Sí, yo sé, tengo que resumir, ¿no? No, la verdad es que como comentaba Federico, creo que la inversión que se hace no solo en la parte, digamos, de instalaciones porque finalmente si tú quieres que algo funcione tienes que invertir en ello, y no solo en la parte, digamos, que tú llegues a un lugar, digo, yo puedo hablar de la Facultad Mexicana de Medicina que es hermosísima, que el auditorio es increíble, que digamos tenemos instalaciones de primer mundo, y no solo es esa parte sino la parte administrativa, la parte humanista que mencionaba Montserrat, o sea, el que tú puedas llegar a un lugar y que tu directora te reciba con toda la cordialidad del mundo, que puedas hablar de tú a tú, que no tengas esa, digamos, esa imposición, ese temor, sino que puedas estar con los administrativos y que puedas tener una buena relación, que si tienes un problema con alguna situación se pueda resolver, esa parte que se procura en la universidad es fundamental y de la parte administrativa es increíble. Bien, muchísimas gracias. Yo creo que vamos a cambiar un poquitico el formato en este tipo de eventos, como ustedes han hablado lo que reconocen de ellos, entonces ustedes no los van a aplaudir a ellos, sino que ustedes los van a aplaudir a ellos por todo lo que acaban de decir. Bueno, no se oye mucho porque son poquitos, para que no se sientan mal reconocidos, son poquitos, pero recuerden que son siete, representan la totalidad, entonces el aplauso de todos los maestros para ustedes. Entonces miren que no es simplemente hablar de los maestros, sino ver que ese reconocimiento mutuo existe, y ellos reconocen ustedes todo lo que apoyan en su labor. Sería bueno, aunque ya ha salido un poco algunas cosas, ¿qué les recomendarían a ustedes, qué quisieran decirles? Miren, nosotros somos maestros, ya nos conocen, a mí me gustaría que tuvieran en cuenta esto, resaltar esto, el hecho de que se solicite no significa, reitero que no se haga, esto lo hace muy bien, vale la pena seguir por ese camino, pero uno para ser buen maestro necesita de unas condiciones, ustedes lo han reconocido que se las dan, de esas condiciones que han recibido o que quisieran recibir, ¿qué les dirían a ellos? Entonces miren, a nosotros como maestros nos serviría mucho que ustedes nos apoyaran en esto, reforzaran esto, ¿qué quisieran compartir con ellos? Tiene la palabra Begoña. Hay algo que a mí siempre me hace ponerme en crisis, trabajo en otra escuela y trabajo toda la mañana y a veces lo que me solicitan, lo siento con mucha premura así de un momento a otro, a mí en lo personal me gustaría que me pidieran las cosas con más anticipación o que tomaran en consideración que no lo voy a poder hacer porque no tengo los tiempos, entonces a veces pues ellos suponen, ¿no? trabaja aquí en la universidad, lo tiene que hacer, pero atrás de mi trabajo de aquí de la universidad también tengo vida, también tengo mis hijos, también tengo que atender la otra escuela, entonces sería lo único porque yo realmente no tendría otra solicitud, inclusive a veces pienso que los hermanos las sellistas como quedan más de lo que… por ejemplo que nos invitaron a Tetela y pusieron la foto de Tetela o no sé, estos eventos, la comida de diciembre, siempre queda por agradecer, pero si hubiera algún detalle sería ese, que me pidieran las cosas con más tiempo y que cancelaran. Pero no te preocupes que había más de uno tomando nota y primer orden. Bueno, muy bien Jacinto. Bueno, aquí yo pondría una observación nada más y esto valdría para ambas partes, no tan sólo para la parte administrativa, pero sí pediría más comprensión por la parte administrativa, hacia cómo se desenvuelven y cuáles son los problemas de los profesores. Pero también los profesores nosotros tenemos que comprender mucho más a nuestros compañeros, que son los administrativos. Y no quisiera tener esa frontera entre administrativos y docentes, yo quisiera que tuviéramos una mente más bien de unidad, de que somos las sellistas, de que somos una universidad que tenemos un objetivo mucho, muy claro que es llevar a estos muchachos a una mejor vida y a un éxito garantizado. Eso sería nuestro objetivo, pero para eso sí podríamos entendernos un poco más, escucharnos ambos un poco más y así podríamos mejorar yo creo que mucho. Gracias. Gracias Jacinto. ¿Quién? Bueno, yo voy a hablar por dos facultades, gracias a la SAIE, gracias a Dios, pertenezco a dos facultades que son, pues ahora sí que son mi esencia, arquitectura, ingeniería. ¿Qué les pediría yo? Ahorita Jacinto acaba de decir cosas muy duras en el sentido de que vamos a romper el hielo, vamos a romper el hielo administrativos con profesores en el sentido de que empieza el semestre, aprovechar que empieza el semestre, sé que tienen un montonal de trabajo, el tiempo está muy, muy comprometido, pero creo que a lo mejor a nosotros nos darían un lugar muy grande, muy alto, si nuestras autoridades, cuando va a empezar el semestre, nos visitaran al principio del semestre y que las autoridades nos presentaran ante el grupo. Hay alumnos que ya nos conocen, pero en determinado momento yo creo que a lo mejor se rompería el hielo entre los alumnos, la autoridad administrativa y el profesor y así los alumnos verían la hermandad que hay administrativos con el docente, si ustedes van cinco minutos, diez minutos que nos roben de la clase para que nos hagan la presentación, alumnos les dejamos al maestro fulano de tal, su experiencia es así, así que por favor respeten, él les va a dar el respeto y creo que en ese momento el hielo se rompería y el alumno se sentiría más cubijado. Yo a veces tengo alumnos que yo les digo vayan y vean al arquitecto Octavio, vayan y vean al maestro Pablo y quién es, o sea no saben quiénes son. Entonces, si nuestras autoridades nos dan una bienvenida, a los alumnos se les da la bienvenida, se los llevan a Tetela, muy padre, pero en el grupo yo creo que no nos quitaría mucho tiempo, diez minutos decirles que están, alumnos ustedes están en presencia del maestro fulano de tal y los alumnos creo que se identifican y en ese momento nosotros les damos, ahora sí que el respaldo de nuestras autoridades, muchas gracias por acompañarnos. Creo que a lo mejor ahí en ese momento el hielo se rompería y a lo mejor ya los alumnos entenderían que administrativos y docentes están unidos. Gracias. Muchas gracias José. ¿Quién más? Sí Federico. Quiero hacer una sugerencia, en el sentido, hay un consenso en concebir la educación como una inversión a largo plazo, yo creo que la investigación también. Hay una enorme diferencia entre la UNAM y las universidades privadas, la UNAM recibe un presupuesto federal enorme que tiene la tarea obviamente de distribuir, las universidades privadas tienen que generar ese ingreso para poder invertir y poder pagar el gasto corriente. Yo creo que la UNAM tiene que invertir más en investigación, yo creo que hoy el país necesita más patentes, mejores medicamentos, mejores libros de humanidades, etc. Entonces, yo creo que ahora que el CONACYT desde hace tiempo es el que paga el estímulo a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, las universidades privadas están obligadas a invertir más en investigación en todas las áreas. Y yo creo que esta es una tarea fundamental que deben prender las áreas, más de lo que ya está haciendo, investigar más, promover más investigadores y obviamente exigir resultados, porque evidentemente en este caso investigadores exigen resultados, quién publicó, dónde dio conferencias, cuántas tesis ha hecho, qué patentes tiene, o sea, dependiendo de la profesión. Yo creo que hoy la universidad debe entenderse en estos tres vectores, educación, investigación y formación de valores. Bien, muchísimas gracias. Creo que David. Sí, bueno, al igual que Begoña, yo realmente no encuentro mucha crítica al respecto, yo sí coincido por ejemplo con Federico, la parte de investigación creo que es fundamental y que es una exigencia de todas las áreas de la universidad, el alumno no tiene que tener parte de investigación dentro de su formación en todas las áreas, creo que sí es algo que valdría la pena tener una mayor inversión en este sentido. En lo particular, creo que ya menos, pero todavía sigue habiendo un poquito de distanciamiento, como la Facultad Mexicana de Medicina está hasta el sur y aquí está muy en el centro, a veces se ve como algo un poco fuera de, y creo que en la integración en este sentido y el apoyo digamos que siempre se da a la Facultad Mexicana de Medicina, sobre todo creo que algo interesante sería apostar a la diversidad, yo por ejemplo soy de una especialidad poco habitual y hay muchos egresados, las hallistas que se dedican a una mayor diversidad y creo que si se brindara una digamos una oportunidad a apostarle a otras cosas además de lo que funciona, creo que podríamos en este momento de la actualidad abarcar áreas que cada vez serán más necesarias y que en un futuro pudieran darnos un mayor panorama en nuestros egresados. Muchas gracias David, como el tiempo en televisión es corto y ya hay que ir mirando, vamos brevemente a escuchar a Susana y a Monserrat y vamos a hacer un último puntico rápidamente entre todos. Susana. Muchas gracias, solo es una petición, yo estoy en contacto tanto con alumnos de sexto, sexto de preparatoria que es el área en donde estoy coordinando como con los papás, entonces una parte que a veces sí se nos solicita es el tiempo de atención, la institución se destaca porque siempre tiene buena atención hacia todas las personas que llegan, realmente no hay ninguna queja por eso, lo único que sí podría solicitar, así como Carta de Reyes, a veces el tiempo en que los alumnos pueden realmente hacer ciertos trámites administrativos tal cual, no es en su horario de clases, no es suficiente, a veces terminan y esperan a salir al final a las dos de la tarde para poder hacer algún trámite en particular en algo así, a veces no tienen esa oportunidad, tienen que esperarse hasta el otro día temprano, entonces solamente es una cuestión de tiempo nada más. De mi parte solamente es un agradecimiento, celebro en la historia la creación de la coordinación de Impulso y Vida Estudiantil por esa formación, ese impacto en el acompañamiento y solo reforzar su apoyo porque es tremendamente el cambio que nosotros en mi equipo de trabajo vemos cómo impactan a los chicos ese acompañamiento, estar muy cerca de sus procesos porque también tienen su historia, también tienen su vida y su crecimiento y entonces solo celebrarle, agradecerle hermano rector por el apoyo que ha dado a la coordinación y que se continúe porque es un área con muchas potencias y que justamente estamos creando esa formación de habilidades y de capacidades para este mundo tan competitivo y que bueno ya nos han dejado en mira los tres ponentes anteriores. Bueno, qué bonito que no es los muros de los lamentos, cuando uno piensa en sentido propositivo, hay una gran diferencia en decir, es que nunca hay tiempo a decir que bueno que me des tiempo y creo que así se construye comunidad. Como somos muchos y el tiempo no da, lo que es claro es que todos somos una familia lazayista, yo pediría que en una frase muy corta o en una idea muy sencilla, muy corta, ustedes destacaran ese valor, ese estilo, ese espíritu, esa idea, esa impronta del lazayismo que a ustedes les ha impregnado y que quisieran que fuera esa idea o ese espíritu o eso que fuera compartido por todos los que estamos aquí, qué destacarían ustedes para todos los que estamos aquí como cierre de este espacio, del lazayismo como apuesta de esta comunidad educativa que somos. Con una frase, aprovechando que tengo ahorita el micrófono, con una frase que en perfil el San Juan Bautista del Azalle es en una mirada cercano a San Francisco de Asís, que es una vocación que yo tengo, en esta frase lo resumo todo, empieza haciendo lo necesario, sigue haciendo lo posible y de pronto te encontrarás haciendo lo imposible. Y creo que la salle forma parte de esa creación. Muy bien, la siguiente frase corta, Begoña. Bueno, es en relación a un comentario que oí en algún foro, hace poco algún hermano dijo no somos maestros del azalle, somos maestros lazayistas y yo entendí como que todos poseemos ese espíritu lazayista, somos todos hermanos, hermanos los unos de los otros y en los alumnos encontramos a Jesús y en la gente que nos rodea, en nuestros directivos, en los colegas, en todos. Gracias, para finalizar yo quisiera hacer una reflexión, quisiera saber ahorita que ella, Begoña, acaba de mencionar a Jesús, definitivamente que tanto en nuestro trabajo, en nuestro hacer diario, que tanto tenemos el carácter de Cristo, creo que con ellos solucionaríamos todos los problemas y todos los conflictos. Hace dos mil años nos dieron esa fórmula, poco hemos aprendido, pero es el espíritu que aquí existe, y por eso estoy aquí, porque el espíritu de Juan Bautista de la Salle, dejó el espíritu de Jesucristo aquí, y aquí se siente ese espíritu, y por eso me he mantenido tanto tiempo en este lugar, porque aquí florece ese espíritu. Y creo, muy sinceramente, tanto docentes como administrativos, resolveremos muchos problemas teniendo ese carácter, de servicio, de sacrificio, de amor, y todo lo demás estará resuelto. Muchas gracias. Nuevamente, Federico. Pues lo que aprendí en preparatoria de la Universidad de la Salle fue carpe diem, aprender todos los días, y creo que esa es la filosofía, el asallista que ha asumido, de aprender todos los días, que como profesor estoy obligado a actualizarme, leer el Diario Oficial de la Federación, nueva doctrina, periódicos, hablar con los alumnos, y creo que eso es parte medular de la formación que adquirí en la Universidad de la Salle, y concretamente en preparatoria, que fue verdaderamente una preparación para lo que vino después. Entonces, carpe diem me quedaría con esa idea central que aprendí en las aulas de la preparatoria. Gracias Federico, vive tu día. Yo de mi parte, creo que el resumen sería en tres palabras que he aprendido de la asallista, ser maestro de la asallista es dar, servir, acompañar, antes de recibir. Muchas gracias. Susana. Una frase que considero muy importante es la que nos vincula a todos, que es juntos y en comunidad, con esa logramos llegar a todos los objetivos de la institución. Gracias. Y al médico le tocó cerrar con brocha de oro. Hay un profesor en la Facultad Mexicana de Medicina, muy reconocido, que usa una frase que a mí me gusta mucho, que dice que tú eres tú y tus circunstancias, y nosotros estamos aquí gracias a las circunstancias que nos han dado la universidad. Entonces, yo agradezco mucho este foro. Bueno, un aplauso para todos ellos y muchísimas gracias. Hemos escuchado historias, las voces, es una muestra. Somos una comunidad comprometidos con una misión educativa. Muchas gracias. 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 Gracias.